Sí, es un proyecto que hace un muchacho que se llama Raúl Lemesov y que me lo alcanzó la gente acá del canal y que bueno, me pareció muy interesante es un... invito a la gente a que ponga en YouTube y mire porque es difícil de explicar, pero a ver es un muchacho que ha transformado un Falcon un Falcon del 79 en una biblioteca itinerante entonces lo que hace el muchacho este es intercambiar libros y regalar libros y poner en contacto de todo tipo de público la lectura, digamos, esa es la idea tiene que ver también un poco el vehículo que es el Falcon porque según él hay toda una resignificación de ese auto que fue un símbolo, digamos, de la dictadura y de la represión y ahora transformarlo en no un arma de destrucción sino justamente un arma de instrucción nosotros vamos a estar haciendo una gira por los colegios y el día... el 18 mañana, como vamos a aprovechar que está vigente va a empezar la feria del libro en la Escuela Remedio Escalada así que el auto, la escultura, porque en realidad es eso el muchacho es un artista plástico, digamos, que hizo una escultura itinerante que es justamente un auto, biblioteca, eso es y va a estar ahí en la feria del libro y luego en la plaza 25 de mayo ahí él también tiene una proyección de películas y bueno la idea es que la gente se acerque, lleve un libro, se lleve otro va a estar la gente de la biblioteca involucrada así que bueno, va a ser una linda experiencia bueno, fundamental entonces es acercarse y alcanzar un libro y también poder llevarse otro exactamente, es un intercambio de libros, el muchacho recolecta libros y da no hay una mediación del dinero, digamos, no se vende ni se compra él lo deja muy claro eso, así que si no tiene nadie para intercambiar a lo mejor también se lleva uno bueno, por eso mírenlo por internet, en youtube, búsquenlo armas de instrucción masiva y se van a dar cuenta cuál es la dinámica un poco de la actividad de este muchacho